Y vamos al lío Vamos a ver la introducción El borracho Aparta, idiota Hey, watch it Do you do, 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 bitch Hijo puta Cause I'm a pimp of the dead Come fuck with a zombie Another drunk chair Coffee with this dog's gift You are ghouls Like a fucker Skip and get En las pelotas Sir, looks like you've had enough What's your room number? Yeah, who do you, do, bitch I'm gonna show you that they're safe and sound Hostia Hostia El tío no se cree del pelotazo que tiene Jejeje Excuse me Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom La tía está gris, aves La tía está gris, aves La tía está gris, aves La tía está gris Bueno, señores Vamos al lío Tito, 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 tito Ahí estamos Perfecto Vamos a Ahí estamos Bueno, señores Aquí nos dejan Coge a varios Vale, velocidad, resistencia Vamos a coger cresta I used to be on top of the world, brother All pro quarterback All pro quarterback Levántate y anda Levántate y anda Vamos a levantarnos, señores Porque Madre mía Que re sacón Llevamos Carne explosiva Planos encontrados Sal del apartamento Bueno, pues nada, señores Vamos a Vamos a salir del apartamentito Vale, encuentro las escaleras de emergencia Vale, encuentro las escaleras de emergencia Vamos a atajar por aquí Aquí Diez dólares Dinerito fresco Dinerito fresco Vale Vamos a ver que hay Vale Linternita Vale Vale Vamos allá Dale duro, Paco Madre mía Ahí Joder, señores Ha costado Ha costado abrir la puerta Vamos a ver que hay por aquí Vamos a ver que hay por aquí Teléfono Vale, nada, por aquí Puerta abierta No me gusta ni un pelo 8 dólares Madre mía, lo tonto, lo tonto Nos vamos a ir Nos vamos a ir cargaditos De dinero Dinerito Vale Encuentro el ascensor Vamos a ver que hay aquí En las maletitas Cinta Dinerito Más dinerito Dinerito Madre mía A ver Jabón 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 Madre mía Nos falta el desodorante Jabón A que cojones Mira que bonito paisaje, señores Ya no es tan bonito Jejeje Puedes ver el historial de consejo en el menú de pausa, a ver Vale, las estadísticas, los logros, los consejos, vale, la linterna... Vale, hemos encontrado una parte para crear un modificador Bueno, de momento poco nos han enseñado señores porque ya lo sabíamos Mira desodorante, flipa Para que no nos huelan las alitas pesto Bueno, vamos a abrir la trampilla Ya estamos ¡Hostia! ¡Hostia, señores! Vale Vale, señores, nos están viendo a través de las cámaras A ver si nos abren porque... Venga, vamos, ábranos Vale Bueno, vamos a ir a Shaiti con buena letra Vale, vale, vale ¡Hostia, qué mal rollo! Vale, 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 vale Vamos bien ¡Hostia, eso no va muy bien! ¡Hostia! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Hostia! Mira ¡Jesucristo! En forma de médico Bueno, señores Está bien Madre mía Creo que nos hemos armado por los pelos Punto de control Punto de control ¡No! ¿No entiendes lo que estoy diciendo? ¡No tu cabeza! ¡No tu cabeza! ¡No te estoy preguntando de nuevo! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Soy un doctor con una excepción! ¿Sabes cuánto cerca nos llegamos a basar tu cabeza en? Sí, sí, si me he dado cuenta Vale, 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 vale Espérate un momentito que me van a reventar los oídos Ahora, ahora Bueno, señores Vamos A ver ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Ayuda al socorrista Para afuera Vamos a bajarle un poquito, señores El volumen a esto Un poquito Ahí estamos Vamos a buscar un arma Vale Aquí tenemos una escobita Que digo yo que menos nada Porque... Un, dos, dos, tres Vamos ¡Hostia! ¡Rista! Que se lo comen ¡Hostia! Vale, vamos ¡Socorrista! Ahí estamos Ahí estamos Ahí está ¡Hostia! Vale, vale, vale Madre mía Paco De la que te he salvado, eh ¡Hostia! Acto uno Vale, vale, vale ¿rees aquí? ¿entendemos que no? escuchan、 su amigo desde la hotel está en mas necesitas salir de allí y puedo ayudarte ejército con transporte, de un vuelo, de laombra y Melissa, primero debes llegar aquí ya está hemos perdido la señal señores hemos perdido la esperanza ya vale hemos completado el prólogo vale perfecto señores pues bueno vamos a ver los puntos de control de habilidad que diga señores cazador golpeador pesado vale yo creo que voy a coger furia que creo yo que va a empezar he sobrado el nombre es John Sinemoy, mi guardia de la cabeza la voz en la radio me dijo que estabas en problemas dijo que estabas resistente a lo que sea no lo creía, entonces te encontré y vi los dicen que no son chumbetones bueno señores, pues habrá que ayudar a las personas allá por la ambulancia claro que si, vamonos vale, vale, vale pues nada señores, vamos al bungalow de aquí del doctor patraña va por la tarjetita de acceso y la verdad que basta devapren din y demora bien el paisaje porta por aquí vale Para cambiar entre los juegos de inventario rápido Vale, perfecto Voy más seguro, creo yo, con Con el tubo este No sé por qué me da miedo ¿Esto qué es? Un palito Palito no, no Es Bebida energética Batería grande Bueno Vamos al lío Hostia Quédate de aquí, hombre Quédate de aquí Ah, ya Muy electrónica Pues nada Un poquito energética Que no falte Yo ya no me fío Señores, reventamos Todo lo que veamos Porque Eh Vale, 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 vale Aquí Eh, eh, eh Sin molestar mucho No queremos molestar a nadie Ahí estamos Vale Vamos a abrir esto Por donde entramos, señores Bungaló Vale Ala Machacado ¿Podemos cerrar aquí o no? Hostia Hostia que susto me he dado, Paco Abre Joder Que susto no hemos dado, señores Vamos a beber un Red Bull ¿Otro? Y vamos a buscar la tarjetita Vale ¿Qué coño está diciendo este? Bueno El tío este se ha quedado traumatizado, señores Ahí estamos Vámonos Investigation Ahí está, señores Vamos a ver si encontramos La tarjetita de Del hospital Tarjeta de acceso Ahí estamos Y a la tía Me levantamos la cabeza Vale Así sí Vale Vamos Vamos a coger El tubito Que es el que está Alcohol Hostia Que perita Nos vamos a ir de aquí, ¿no? Porque Creo Nos hacemos aquí Mucha falta, señores Nos vamos a ir sprintando Hostia Hostia, Paco Hostia, Paco Madre mía Que malamente lo paso Vámonos 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 Señores Por aquí hemos venido Vale, vale, vale Este tío se ve solo como paradiso Hemos llegado Sano y zarbo Ya tenemos la tarjetita, señores Vale Que nos ven aquí Una bebidita energética Vamos a coger la escobita Porque tenemos las armas ya medio Medio rotas Vale Bebida Bebida Madre mía Yo toda la bebida que bebo Me la bebo Toma Escopetazo Bueno No vamos a querer Dos escobas Bueno Ahí estamos Vamos a hacer Pasaporte a la vida Misión completada Bueno señores Vamos a ir dejando Este capítulo aquí No olvides Suscribirte Y darle Esa manita Arristado El contenido Adiós 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 Gracias.